En acto oficial, el secretario de Recreación y Deporte, Gingairo Torres Palma, entregó la bandera del Departamento de Hida y Colombia a la Delegación de Boxeadores Nariñenses que estarán representando a nuestro país en la novena Copa del Pacífico Élite, Masculino y Femenino, que se realizará en Guayaquil, Ecuador, del 17 al 24 de octubre del presente año. Muy contentos por tener una representación altamente competitiva, un logro que nuestros boxeadores lo obtuvieron en la pasada participación en el Departamento Boyacá y en Bogotá, que les dio el aval a la Federación Colombiana de Boxeo para que compitan como Selección Colombia B, en Guayaquil, en la Copa Internacional de Boxeo, lo que nos permitirá que cada vez vayan sumando más rounds y combates para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Nacionales 2015. Los pugilistas que se desplazan con el total apoyo económico y técnico de la Gobernación de Nariño y el aval de la Federación Colombiana de Boxeo estarán dirigidos por los entrenadores Diego Veira y Jimmy Urbano en las ramas femenina y masculina, respectivamente. Primera vez que salen a nivel internacional y enfrentarse con gente de 15 países diferentes, obviamente respaldados con un buen entrenamiento y un proceso arduo y largo, trataremos de traer precios para nuestro país y nuestro departamento. Gracias al apoyo de la Gobernación, el señor Secretario del Deporte, el licenciado Jim Jairo Torres, el señor Gobernador, por los aportes que se han conseguido y la ayuda financiera que le han dado a los deportistas, ya podemos tener más tiempo entrenando y obviamente cuando hay un trabajo se reflejan los resultados. Son siete boxeadores pertenecientes a la Liga Nariñense de este deporte los que intervendrán en el evento internacional. En damas, Ingrid, Yurani, Caicedo y Jenny Tulcán, mientras que en los varones, Cristian Armero, Johan Camilo Narváez, Ricardo Legar del John Burbano y Milton Castillo. Hemos venido esforzándonos mucho gracias a ese aval que conseguimos allá en Bogotá y contentos de participar en Guayaquil. Serán 15 países los que participarán en el certamen boxístico que se disputa cada año en tierras ecuatorianas.